Bueno, señores, dice él que tras un periodo profundo de reflexión, parece ser olvidado que tan solo el viernes había defendido con un transformer que había hecho de leyes, que yo qué yo cuánto, hizo un zancocho para justificar su nombramiento en la dirección de alianzas público-privadas, siendo director de compras y contrataciones, el señor Carlos Pimentel. Entonces, queremos hablar de este tema, que nos analice este tema, a ver qué opina nuestra amiga Noelia Jacín, que ustedes saben, Noelia no se guarda nada, ella le da con todo, por eso es una virtud de la quinta pata. ¿Qué tal? Yo me pregunto y digo, ¿merecía Carlos Pimentel ese nombramiento? Porque ¿qué ha hecho Carlos Pimentel? ¿Dónde está Carlos Pimentel cuando se habla de Bartolomé Pujols y el festival de préstamos para alquileres que tiene? ¿Dónde está Carlos Pimentel cuando el lío del Lintrán? ¿Dónde estaba él? Porque lo revisó y lo autorizó y ahora mágicamente no, no fui yo, yo no sé de eso. Entonces, ¿qué ha hecho Carlos Pimentel que lo haga ante los ojos de Luis Abinader, una persona eficiente, para estar en dos puestos? Si en uno él no resuelve. Digo, esa es mi percepción, yo no entiendo. Y justificar que ese puesto y esa designación se podía hacer sabiendo él que era ilegal, es peor aún. Y al que deja mal parado en realidad no es a Carlos Pimentel, porque al final tú haces lo que te dice el presidente. Claro. Porque tú estás ahí despegado, porque tú ni siquiera al PRM perteneces. Entonces tú vas a hacer lo que diga el presidente. Ahora, ¿dónde están los asesores de Luis Abinader? Yo no sé si es que lo odian, que le quieren hacer un daño, que lo quieren, que quieren dejarlo peor parado que Danilo Medina. ¿Por qué? Porque es que yo no entiendo. Salió Antoliano diciendo, no, yo hace dos meses advertí que esa designación era inconstitucional, era ilegal. Hermano, pero usted está ahí para aconsejar al presidente y para asesorar al presidente. Bueno, bueno, él mostró las pruebas. Se filtró un documento ahí donde él hizo la recomendación. La recomendación se puede. Se filtró. Se filtró. Claro, lo filtró él. Sí, lo filtró él, obvio, claro. Pero está bien, pero ¿cómo es posible que yo esté trabajando de asesor de una persona que no me haga caso? Porque entonces quien queda mal parado soy yo. Usted se respeta, debería renunciar. Y si ya no me hizo caso, ¿cómo yo voy a salir a tirarlo más al medio si se supone que yo debo de ser un hombre de entera confianza del presidente? Por eso es que yo digo que al presidente lo dejaron solo. Aquí los ministros están trabajando para ellos. O sea, ¿tú crees que Luis Abinader estaba inconsciente de que estaba violando la ley con ese decreto? Pero que a Luis Abinader lo ponen a pasar vergüenza cada rato. O sea, no se sabe la constitución. No solo es el tema de la constitución, es que a veces le dan datos y él hace discurso, le hacen discurso en base a datos que no son correctos. Entonces, ¿quién es el que pasa la vergüenza? El presidente. Entonces, o el presidente vota a todos esos ineptos que tiene alrededor de él, o ellos resuelven, o ellos renuncian. Porque ¿qué no queda de otra? Y lo que hemos estado viendo desde el inicio del gobierno es, desde el inicio del gobierno, no de esta segunda gestión, sino desde el 2020, es que en el Palacio no hay firmeza para tomar decisiones. No asesoran al presidente bien. Le dicen una cosa y después, cuando el pueblo dice, no, pero esto no es así, porque mira esto, 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 entonces sale el presidente. No, vamos a, si es una ley la van a modificar, si se aprobó, si es un proyecto lo van a retirar para hacerle modificaciones, y al final no le hacen modificaciones nada. Todo sigue igual. Entonces, yo no entiendo cómo es que un presidente puede tener alrededor a un gabinete lleno de ineptos. Mira, y no será, Noelia, algo adrede, porque es que yo no puedo creer que él sea tan inepto. O sea, hay algo, yo no sé si es que Carlos Pimentel iba a algo a las compras y contrataciones, alguna intención subterránea que uno no conoce. Porque, porque dime, ¿qué hace un director de compras y contrataciones que tiene lugar en el mismo consejo de la dirección de alianza público-privada, donde tiene voz y voto, iba, iba, o sea, iba a ser algo, ¿verdad? Iba a ocupar dos lugares y en un solo cuerpo. ¿Él se iba a auto...? Sí, sí, él iba a tomar decisiones por el mismo director de compras y contrataciones y de alianza público-privada. Es una estupidez. O sea, hay algo que yo no termino de entender. Yo no sé si tú le das quiescencia a una hipótesis, por ejemplo, de mi amigo José Martínez Brito, que él dice que Abinader se siente solo. Quizá va un poco en la tesitura tuya, quizá va un poco por ahí. Él dice, Abinader se siente solo. Por ejemplo, sus principales funcionarios están en campaña. Es así, y están en campaña desde el 2018. Exacto, y él ya no tiene esa gente de confianza. Y que la gente de confianza que él ha tomado es como Carlos Pimentel, como Ito Bisonó, Roberto Álvarez. Roberto, exacto. Gente que él sabe que no van a aspirar y que él lo ve más de confianza en estos momentos porque él siente que le han dado la espalda por el tema de la reforma fiscal, por ejemplo. Ahora, yo te voy a decir algo. Si yo soy presidente y yo tengo un grupo de funcionarios que va a aspirar, yo confiaría más en eso porque eso tiene que hacer un buen trabajo, porque son los que van a aspirar para el 28. Los que no van a aspirar, saben que se van. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Lucrándose. Muchísimos están lucrándose. Entonces, esa es mi opinión personal. Sí. Porque yo entiendo que una persona que aspire para el 28 trabaja mejor que una que no vaya a aspirar. Sí, el problema es que parece que el presidente Luis Benadero va a tener que tomar todas las medidas impopulares que no pudo tomar los cuatro años atrás. La tiene que tomar ahora. Y como él ha dicho que no va, pues se le importa el costo político que eso pueda tener para él. A él sí le importa el costo político porque devolvió la reforma. Y la reforma tenía muchas cosas. Él quiere terminar los cuatro años. Y la reforma fiscal tenía cosas buenas, porque hay que decirlo, no todo lo que estaba en la reforma fiscal era malo. Lo que se debió hacer era modificar lo que estaba mal y dejar lo que estaba bien. Pero en su desespere fue tan grande que él hasta cambió la fecha y habló el día antes. Porque es que estaba desesperado. Porque Luis Abinader no soporta que el pueblo le meta presión. Entonces eso lo hace ver como un presidente blandengue. Porque se supone que uno escoge un presidente porque es una persona capacitada para tomar las decisiones en mejora del país. Uno no vota por una persona que ni sepa en lo que está ahí. Como él ha demostrado que no sabe en lo que está ahí. Porque dice una cosa hoy, dice otra mañana. Y desde siempre ha sido así. La ley DNI que tanto criticamos estaba en modificación. Ahí ya salió el chequeo que hicieron en el Congreso. Todo sigue igual. Yo no sé qué modificación fue que le hicieron. No hay ninguna modificación. No hay ninguna modificación. Entonces es un de aquí para allá y de allá para acá. Entonces aquí hacen unas cortinas de humo para que tú como que te olvides de otro caso. Ya nadie hable de Hugo. Exacto. Nadie habla de Hugo ya. Sí, que en el caso de Hugo, vamos a ver. Hugo Veras. Estamos ante la palabra de Hugo Veras contra la palabra de Carlos Pimentel. Los dos son funcionarios públicos. O por lo menos Hugo Veras lo era. Son funcionarios públicos. Es decir que ya la duda de que son unos mentirosos ya uno lo tiene, ¿no? Pero vamos, Hugo Veras uno tiene años conociéndolo, ¿no? Haciendo televisión, que le cae muy bien a la gente, todo eso. Entonces estamos ante la palabra de Hugo Veras y Carlos Pimentel. Y el presidente pues ha decidido creerle a Carlos Pimentel y no solamente creerle, sino como dice, premiarlo porque es tan íntegro. Pero tiene una moral tan grande que puede ocupar dos sitios con su mismo cuerpo y tomar una decisión como... Aunque sea inconstitucional. Exactamente. Violando la ley y justifica que viola la ley. Vamos, porque la ley lo que trata de impedir es que una persona pues sea juez y parte. Pero es que Carlos Pimentel está revestido de una moral tan grande, reconocida por el presidente de la república, que puede superar eso. Y en un momento dado sentarse allí como director de compras y contrataciones y en el otro momento quitarse su uniforme y ponerse el otro uniforme y hacer que no haya conflictos de intereses. O sea, estamos ante un hombre con una moral ejemplar para el presidente de la república. Un hombre que fue acusado por Hugo Veras de ser el responsable de subir ese documento, ese mamotreto. ¿Y qué le pasó a Hugo Veras luego? ¿Qué dijo eso? ¿Qué le pasó? Horas después. Preso. Preso, pero aún más. Y con todo un aparataje, un aparataje que no debió ser como es posible que a Hochi lo citen y a Hugo Veras lo vayan a buscar como un delincuente, como que él era un narcotraficante delante de sus hijos, el pobre niño que la mamá lo estaba bañando. O sea, y mira que fui yo una de las que más atacó que qué iba a pasar con el caso de Hugo Veras de Lintran. Pero hay cosas y cosas. Y yo entiendo que Hugo Veras no representaba un peligro, no era un acto de terrorismo. No nunca se fue del país. No era una cosa para hacer ese drama de esa magnitud delante de su familia. Pero por favor. Fue su declaración, fue su declaración. Claro, eso fue para que no siguiera hablando. Fue su declaración, fue para callarlo. No, no, para callarlo y desmoralizarlo ante la opinión pública para que venga el contraste de, bueno, es la palabra de Carlos Pimentel, un funcionario íntegro contra este individuo que es necesario irlo a buscar con ese aparataje porque es un delincuentazo. Pero yo te voy a decir una vaina, no solamente es la palabra, porque lo aprobó eso. Carlos Pimentel lo aprobó, porque si no lo hubiera aprobado, eso no, eso se quedaba ahí. Entonces no es solamente la palabra, están los documentos donde lo aprobó, lo aprobó. Entonces algo tiene que saber Carlos Pimentel que el presidente lo sigue premiando. Pero él lo dijo, Noelia, recuerda que cuando venden preso a Hugo, él dice que sí, que el Intran, que se violó la ley con el qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Y que él está loco porque lo citen, porque él tiene muchas cosas que decir. Sí, hermano, pero usted pasó, pasaron cinco meses, mi hermano, del contrato, usted lo dejó correr y solamente usted hace una rueda de prensa para anular el contrato cuando se entera que Alicia Ortega va a sacar un programa, va a sacar un reportaje, calentando al Intran y a usted también con el tema de tránsito. Pero es que no lo anuló al final. No, no se anula porque al final del día jurídicamente no se anula. Exacto. Hizo el bulto. Exacto. Pero, o sea, pero ni siquiera hicieron las acciones legales porque el gobierno sabe que tiene que hacer acciones legales en el Tribunal Superior Administrativo, me parece, para anular ese contrato porque el acto de compra y contratación es casi simbólico o es simbólico. Entonces, óyeme, tú solamente acciona cuando sabe que Alicia Ortega tiene el reportaje ahí. No, pero usted no es íntegro nada. No acciona, no acciona. Hace un bulto. O hace el bulto. Hace un bulto anunciando que va a accionar y al final no toma ninguna acción. Claro, ahí fue que trabajó el Transcor. Ahí fue que trabajó de verdad. Exactamente. Entonces, pero yo te voy a decir algo. Con el lío de Transcor, yo te voy a decir, a mí me encantó ese lío. Me encantó. Porque si no hubiese sido por el tema del espionaje que tenía Transcor en República Dominicana, nosotros no íbamos a saber que no estaban chequeando por los semáforos. Ah, pero hay que agradecerle eso a Leonor Fernández, entonces. Tampoco íbamos a saber, tampoco íbamos a saber que la frontera, o sea, lo podíamos notar, podíamos deducirlo, pero no teníamos video. Y especular, exacto. Y especular de que la frontera estaba completamente abierta, pero ya tenemos los videos ahí, de que mientras el presidente se paraba y decía que no había solución dominicana a la problemática haitiana y que la frontera estaba blindada y que la frontera estaba cerrada. La solución estaba abierta. La solución estaba abierta y cobrando peaje, como continúa hasta el día de hoy, porque sigue estando igualita la frontera. Claro. Ahora, algo para reflexionar, señores, porque mucha gente está viendo esto como un éxito de la población, el que le dieron para atrás ese decreto. Pero hay que reflexionar en algo. Aquí todos los gobiernos están acostumbrados a ese tipo de cosas, a violar la ley para lograr su objetivo. Y uno de los casos más recientes es de este mismo gobierno, cuando el asunto de INAPA, ¿te acuerdas? INAPA, Wellington Arnott no estaba calificado para ocupar ese puesto. ¿Y qué ellos hicieron? Bueno, fueron más allá. La ley, nosotros tenemos el poder, la ponemos a nuestra comisión. Le hicieron un traje de sastre y se comportaron como sastre en el Congreso. De sastre, les regalaron el puesto. Claro. Recuerden que eso generó muchísimas protestas. Yo creo que mucha más protesta generó eso que la de ahora. Y no le dieron para atrás, fueron más osados. Entonces yo creo que lo determinante aquí para que le dieran para atrás eso, no fueron las protestas. Porque en el momento en que ellos se sientan a planificar eso, ellos saben que eso va a generar una ola de protesta. Claro. Ellos tienen su mecanismo para acallar algunas, para otros hacerse los sordos, para poner más temas. Y eso se quedó así. Ellos sabían. Ahora, lo determinante aquí, y eso es lo que hay que analizar, es Antoliano Peralta. Ese fue el factor sorpresa. Esa comunicación se le viró a Antoliano. Por eso. Que es lo que decía Noel ahorita. Debería renunciar a Antoliano o a Binadel quitarlo, porque él fue la variable aquí. Claro. El hombre de más confianza del presidente a nivel jurídico es Antoliano Peralta. ¿Y cómo tú te le viras públicamente y publica esos documentos? Sí. Ese tiene sus días contados ahí. Yo no sé si tiene sus días contados. No lo van a hacer ahora porque sería demasiado. Porque también se dice que la ley 1-24 se ha hablado en muchas ocasiones de que es un negocio, básicamente, de espionaje, que estaría constituido por el mismo Luis Soto, director nacional de inteligencia, y Antoliano Peralta, que son muy amigos. O sea, cuidado, si Antoliano Peralta tiene muchas cosas, muchas cosas de mucha gente del gobierno, y dicen, espérate, no, no, deja a Antoliano, déjalo ahí. Lo que se está viendo es que los funcionarios del presidente y el gabinete del presidente tienen más poder que el mismo presidente. Sí, sí. Eso es lo que se está viendo y lo que se ha venido viendo durante todos estos años. No porque tengan aspiraciones presidenciales, simplemente porque conocen muchos secretos de cosas que pasan en Palacio que al presidente no le conviene que se diga. Sí, es cierto. Bueno, y los jurídicos siempre son personas que han salido con mucho poder. Los jurídicos tienen mucho poder, generalmente. El más discreto, y no digo que no tenía poder, pero el más discreto era el fenecido, hijo de Pina Acevedo. Ay, se me dio el nombre. El apellido Pina. Pina, bueno. Sí. Alto él, ¿no? Sí, claro. Ese era quizás el más discreto. Claro. Ese era el más discreto, pero Guido, por ejemplo. Guido es un ejemplo. Eso es nuestro amigo Guido, ¿ah? Nuestro amigo Guido. Es un hombre demasiado poder. Era mucho poder. Sí, Guido. Mucha información. Guido tiene mucha información. Guido tiene mucha información. Bueno, no hay lias así, me ha estado con nosotros en este cortecito de la Quinta Patria. Y seguirá con nosotros. Seguirá con nosotros, porque hay más temas que tratar con ella. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo. Y por supuesto, recuerda que estamos en el canal 503 para el Gran Santo Domingo de Win TVO. Siembra TV de nuestro amigo Rafael Martínez. De una a dos de la tarde, de ocho a nueve de la noche en la retransmisión. Y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central.